Ya estamos listos para platicar, para charlar con la doctora Lisa María Pompa de Limar. Y bueno, con un tema muy importante, yo creo que un paciente que acaba de salir de cirugía pues es un ser humano que puede tener recaídas, que necesita del apoyo emocional y profesional. Doctora Lisa María Pompa, el tema de hoy, relación médico-paciente, ¿qué tan importante es? Pues muy importante, Ada. Muy buenos días. Bueno, este tema es algo que nosotros le llamamos como un tema vital, es un tema, un must, o sea, un así debe de ser. Cuando un paciente elige un médico y elige llevar a cabo un tratamiento, sobre todo estamos hablando en pacientes con obesidad que han estado buscando una opción de cómo solucionar este problema, es de vital importancia que el médico que escoja el paciente sea el de su confianza y hay ciertas cosas de esta relación médico-paciente que vamos a repasar como puntos importantes para que obviamente las personas que están interesadas y que han decidido cambiar su vida con un procedimiento o bien con un método conservador de tratamiento, pues sepan que es obligatorio tener ese equipo de apoyo multidisciplinario que no en todos los lugares existe. En algunos lugares nada más las operan y cada quien busca la ayuda por su parte, ¿no? Así es. De hecho, en la consulta nosotros tenemos muchos pacientes ya operados de muchas partes, de muchas clínicas que nos comentan, pues yo apenas vi al doctor, al cirujano el día de mi cirugía y pues nunca volví, nomás me dieron unas hojas y entonces todas esas cosas que no se establecen bien en la relación médico-paciente nos va a dictar qué tan exitoso o qué tan fallido va a ser el procedimiento, ¿ok? En general. Entonces vamos a pasar el material que traemos, quisiera ahondar sobre este tema, sobre esta relación médico-paciente y puntualizar por qué es tan importante para nuestros pacientes, ¿verdad? Empiezo comentándoles que la salud es un estado de bienestar físico, mental, social, o sea, no solamente va a ser la ausencia de afecciones o enfermedades muy visibles diagnósticamente, o sea, las enfermedades no nomás son de algo físico que puedas identificar. Para facilitar esto, tener salud realmente integral, debemos los profesionales de la salud asumir una visión integral que conforme ha pasado el tiempo y en la experiencia que tengo en el manejo del paciente, yo he visto que pocos médicos van a formar ese equipo de cómo relacionarse con sus pacientes. En realidad, el médico y el paciente va a ser un equipo muy completo que va a ayudar a que este tratamiento que se seleccione, pues sea de mayor éxito. A pesar de que se conoce que la relación médico-paciente tiene una función terapéutica, o sea, el relacionarte bien, simplemente vemos casos que dicen, yo solamente veo a mi doctor y ya me siento mejor. Este es el sentimiento que le pasa a ese paciente que está bien relacionado con su médico. Ahora, ¿qué características son importantes de esta relación? Al paciente hay que ponérselas así puntualmente para que el médico que vaya a hacerle un procedimiento, lo vaya a intervenir, pues el paciente sepa identificar si ese médico lo tiene o se lo ofrece. Siempre debe de sentir una experiencia totalmente humana, debe de ser una persona que tenga esa característica, que no sea un número más, como hemos visto, que en algunos lugares se actúa como maquiladora, sobre todo en estos pacientes con obesidad. El médico también debe tener un sentido de inteligencia emocional, no solamente sus conocimientos científicos importan, también importan cómo se conecta con el paciente a la hora de explicarle con profesionalismo su problema con el, ahora sí que con la sensibilidad que ese paciente necesita. Ahora, al paciente pues siempre se le debe de tratar con profesionalismo, con puntualidad, porque vemos muchos pacientes que cuando llegan a un consultorio dicen, no, pues el doctor me citó a las 3 y a las 5 me atendieron. Hay que tener un sistema muy bien establecido de logística, de cómo ese paciente recorre los diferentes puntos de la consulta. Un ejemplo, en Limar nosotros podemos decir que el paciente pasa por diferentes módulos de pesarse, medirse, va a pasar por un médico general que obviamente va a ser una historia sencilla y posteriormente va a pasar a la consulta, ¿verdad? Porque vamos a tener todos los datos antes de que ese paciente entre realmente a ver qué es lo que requiere. O sea, todo está sincronizado, ¿no? Así es, todo debe estar sincronizado y pues también el tiempo del paciente es valioso, ¿verdad? Ahora, debemos utilizar como médicos y el personal también que está a nuestro alrededor herramientas y plataformas modernas. En Limar nos hemos especializado pues en diferentes sistemas que hemos desarrollado en casa. Uno de ellos, un expediente electrónico que en realidad pues todo está automatizado desde que el paciente llega. Enfermería, en quirófano, todo mundo puede trabajar con tabletas, teléfonos. Y para el paciente, para optimizar su experiencia de seguimiento y su control, también tenemos una plataforma de seguimiento que no solamente... O sea, estos sistemas no solamente son para incrementar o mejorar la experiencia del médico en la atención o hacerlo más eficiente, sino que también son amigables para el paciente. O sea, ellos pueden también tener acceso. Así es, a la plataforma obviamente de pacientes, ¿no? En donde se ven temas de educación, en donde se ven temas de dudas, de preguntas, etc. Y obviamente se debe de contar con la literatura adecuada para en términos de que el paciente entienda. Nunca va a ser lo mismo. Ajá, nunca va a ser lo mismo explicarle con palabras muy rudas, ¿no? O sea, médicas, muy secas, que el paciente pues va a decir, híjole, la verdad, estuvo muy buena la consulta, pero no entendí nada, ¿no? Era una clase de medicina. Así es, entonces hay que ponerse en ese tono, en ese tono hablar de efectos secundarios, hablar de contraindicaciones y riesgos de cualquier terapia o tratamiento o cirugía que pueda tener. Yo veo muchos pacientes que van a una opinión porque fueron a un lugar y me dicen, me atendió la psicóloga del doctor, me atendió su mano derecha, pero yo al médico nunca me pude sentar con él a robarle un poquito de su tiempo al que me va a operar. Entonces, ¿yo cómo voy a tener esa confianza? Entonces, sí es importante abordar con mucha honestidad los porcentajes de complicaciones con ellos. El médico y el personal en el consultorio también debe proporcionar un ambiente seguro porque estos son pacientes que están frustrados, que tienen síntomas y tienen ciertas frustraciones y culpas que se van a trabajar y a veces el paciente viene con esto, con esta preocupación, con esta pena o emocionalmente drenado y convencido de que nadie lo entiende o ya ha pasado por muchas cosas y no puede, ¿verdad? Entonces, en la consulta se debe de facilitar esto, ¿verdad? Exacto. Ahora, ¿un cirujano bariatra debe ayudar a un paciente a lograr esa vida que parece inalcanzable? Gaby decía anteriormente en la cápsula, decía, hay pacientes que dicen expresamente la relación que yo tuve aquí en Limar, cómo me trataron, es que eso debe de ser una obligación para el médico, tratar al paciente de esa manera porque se está poniendo en tus manos, ¿no? Sí, es su vida, a final de cuentas, ¿no? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto seguimiento le da usted a un paciente, doctor? Mire, lo normal que nosotros tenemos un seguimiento a cinco años del 95%, eso es lo que nos piden para ser centro de excelencia. Hay pacientes, hay lugares en los que el seguimiento que se da o el programa integral, entre comillas, que se da es darte unas hojas y tú vas a seguir esta dieta, pero pues bueno, los problemas que surgen en esta etapa, dudas, etcétera, no hay mucha gente que las responda. Entonces, sí quiero puntualizar que la cirugía bariátrica más exitosa va a ser aquella que tenga un contexto de un programa integral y que la relación médico-paciente tenga una relevancia de gran importancia. Entonces, un paciente bien conectado con su médico va a ser un paciente más exitoso. Además, pueden pasar muchas cosas en estos años, doctora. O sea, hay gente que se enfrenta a muchas cosas, a depresiones, a divorcios, o sea, puede cambiar su estado de ánimo, ¿no? De hecho, es algo que nosotros platicamos desde la primera consulta. O sea, el paciente que se va a someter a un cambio de vida, van a ir ocurriendo cosas en diferentes etapas. Yo le puedo llamar, por ejemplo, pacientes que son jóvenes de preparatoria, que están en esa etapa de su vida, pueden tener cambios de que los amigos ya no los ven igual, ahora ya no es la más gordita del grupo, así los etiquetan, ya las amigas la ven diferente porque se ve mejor externamente. Lo que a nosotros nos importa trabajar con la paciente es que está más saludable. Tengo también grupos de amigas de, por ejemplo, pacientes de 40 años, 50 años, que luego hay envidias porque se ve mejor o inclusive entre... Ya está más guapa que yo. Exacto, exacto. Y esas son cosas que se deben de abordar psicológicamente. Entonces, se identifican. No todas las cosas las aborda el cirujano bariatra, pero se le da el aviso a la psicóloga, vamos a trabajar con esto. O el paciente tiene esta tristeza, esta depresión... Me quedé sin amigos. Ajá, o por esta causa. Y bueno, esas son cosas de la relación médico-paciente. Esa confianza que debe haber tan importante es la que nos va a llevar a que el paciente sea exitoso. Qué interesante, doctora. No hubiera pensado que efectivamente, cómo va cambiando el entorno de esta persona. Regularmente dicen, ah, es el gordito del grupo, todo el mundo para acá, para allá que está guapa o guapo. Muy simpático. Ajá, sí, sí. Ya, como que no nos gusta el asunto. Y pudiera decirte miles de ejemplos, ¿no? Obviamente que hay experiencias que nosotros vivimos con el cambio de vida de los pacientes, pero son muchos los cambios, ¿no? No más físicos, psicológicos, nutricionales, de cómo se visten ya, de que se ponen ropa nueva, que les gusta, y todas estas cosas. Antes no te fijabas en la moda. ¿Por qué te fijas en la moda ahora? Así es. Todos estos cambios. Entonces, todas estas cosas tienen una implicación. Al paciente le provoca felicidad e impacto psicológico. Entonces, tiene que estar bien conectado con su médico, tener esa confianza y sobre todo, comunicarle sus temas que está viviendo, ¿no? Así es. Pues, doctora Isamaría Pompa, un gusto charlar con usted. Mira qué importante es la relación de paciente médico, ¿no? Sí. El IMAR, recuerde, Centro de Excelencia Internacional en Obesidad. Están los teléfonos en pantalla. Me encantó lo de la plataforma también, ¿eh? Porque de pronto las dudas te surgen después. Sí, sí. Ya de pronto. Y que la puedas accesar cuando tú quieras, ¿no? Perfecto. Pues, muchas gracias, doctora. No, muchas gracias a ustedes. Un gusto. Gracias. Gracias.